El 20 de julio, un gran número de creyentes de varios pueblos y ciudades de Galilea participó en la celebración de la fiesta del profeta Elías en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, monasterio de Estela Maris, en Jaifa, para honrarlo y pedir su intercesión. He venido expresamente a celebrar la fiesta del profeta Elías para orar y pedir su intercesión y extender mi felicitación a todos aquellos que llevan el nombre del profeta Elías. Como cada año he venido con mi familia y mi hija pequeña a celebrar la fiesta del profeta Elías. Elías es un gran profeta y se distingue por su celo por la casa de Dios. Me gusta mucho esta característica que considero un ejemplo vivo en mi vida. El profeta Elías vivió durante el reinado del rey Acap y aparece en el Nuevo Testamento en la transfiguración del Señor en el monte Cabor. En esta ocasión la misa fue presidida por el arzobispo Yusef Mata, metropolitano del archidiócesis de Acre, Jaifa, Nazaret y toda Galilea, para los greco-católicos melquitas. El metropolitano afirmó en su homilía que el profeta Elías vivió un momento difícil en el que se extendió el culto a los ídolos, contra los que luchó ferozmente. El profeta Elías era un mensajero de paz porque predicó al Dios de la paz. Cuando desafió a los dioses de Baal, les dio un hermoso mensaje. Necesitamos urgentemente el mensaje de verdadera justicia, paz, seguridad y protección hoy. A pesar de todo el daño que ha entrado en nuestra sociedad, estamos promoviendo la paz, la justicia y dando derechos a todo ser humano creado a imagen de Dios. Una de las tradiciones y costumbres populares de esta fiesta es encender velas, así como el cumplimiento de votos y la oración en la cueva situada en la parte trasera de la iglesia, donde se alojó Elías el profeta. Prometí vestir a mi hijo Marcel un año después de su nacimiento con el hábito de Elías el profeta y celebrar su fiesta en esta iglesia, donde siempre rezamos. Hace algunos años, tras finalizar la celebración, un grupo de creyentes pasaba unos días en un parque natural, que se encuentra entre los árboles de Sandiana y Nover, pero actualmente la celebración se limita a la presencia de la Santa Misa Solemne. Hace algunos años, tras finalizar la celebración, porque no hay un gran augeza deань campaganda. Hace muchos años, tras finalizar los estudios y organizar en el camino, que se openeden y comentar, un comentario histórico de la nueva percinadora, que hacen Hace muchos años, tras finalizar la celebración delDIGal, que se moverta más la Golden La Florida es sus novidad, que se queeran, que hacen complic Darkness. CC por Antarctica Films Argentina